Oh, mamá, tú aquí en San Pedro Oh, mijo, a montarme que vino Es que todo el mundo está viniendo a Importadora Oriental Ramírez A comprar su motocicleta Ven para que te monte conmigo El país entero viene a la número uno a comprar su motocicleta Importadora Oriental Ramírez Porque motores y pasolas tenemos Desde la primera que se fabricó Hasta la que no ha salido Y te damos el mejor precio porque compramos allá Allá En la fábrica Tus papeles garantizados Cómodas cuotas Bajo inicial Y el interés por debajo del suelo Mi madre, aquí sí hay motocicletas para todo el mundo Bueno, Orlando, yo soy la mamá del humor Pero tú eres el papá de las motocicletas aquí en el este Si tú lo dices, yo lo creo, Cherry Porque tú sí sabes de eso Importador Oriental Ramírez En la Francis Colberto Camaño Antiguo local de Herrera y Sánchez Motors